Que viva Guaranda. Guaranda es linda. Guaranda tiene que saber que con sus colinas, con su variedad de paisaje, con su cultura, con sus casas ancestrales todavía que la tiene, tiene mucho más valor de lo que parece cuando uno mide cómo es más valorado a nivel nacional, por ejemplo, o internacional. Que Guaranda se valore y que cultive esos valores. Que viva Guaranda.